¿Por qué no habría una devaluación, Estefanía Pozo, si no están previstos, corregime si estoy equivocado, el ingreso de dólares con esta medida, más si tal vez, en menor medida, de lo que venía ocurriendo, el egreso de dólares? Bueno, ahí tenés una famosa ecuación, que de hecho es el nombre de una consultora, que es P por Q, ¿no? Precios por cantidades. Entonces, ahí, si vos tenés un problema de salida de reservas, tenés dos opciones. O devaluás fuerte, porque la devaluación lo que te hace es un impacto en la demanda, como se encarece mucho, eso tiene un impacto directo, o restringís las cantidades que se pueden adquirir, que fue un poco el lugar por el que fue la Administración Nacional. Restringir las cantidades. De muchas maneras. Porque una de las que estábamos hablando recién tiene que ver con los dólares de los ahorristas. Pero también tomó otra medida muy importante, que tiene que ver con la reestructuración de las deudas de las empresas, que en los próximos seis meses vencían algo así como 3.300 millones de dólares. Entonces, en un contexto a donde este año ingresó, hubo la menor liquidación de agrodólares desde 2009, con una caída interanual de 12,2% entre enero y agosto. Si vos ves el total de lo que se liquidó, y es 12% menor a la del año pasado, y te dejan los niveles de 2009. Con lo cual, el ingreso de dólares este año también estuvo bastante frenado. ¿Por qué? Bueno, por muchos motivos. ¿No? Por supuesto. ¿Y por qué? Y ahí, entonces decís, bueno, ¿qué tengo? Tengo menos dólares ingresando, mucha demanda, necesito frenar la pelota. Está claro. Yo te digo de acá para adelante. De acá para adelante. Bueno, es la gran pregunta. ¿Cuánto tiempo aguanta más el gobierno sin devaluar? Exacto. Bueno, es una gran pregunta. Ah, pero yo quiero la respuesta, Estefanía. La pregunta la tengo yo. No, no lo sé. Estoy escuchando a todos los economistas, vengo hablando con todos, y todos dicen, bueno, sabemos que estas medidas son de corto plazo. Ahora, la gran pregunta es qué hace el gobierno para empezar a dar señales de cuándo y cómo van a ingresar los dólares. Porque el ingreso de dólares que estamos mirando ahora es la próxima cosecha, que es en marzo. Claro. ¿Qué va a pasar de acá a marzo? No lo sabemos. ¿Qué son estos dos gráficos, uno montado encima del otro, que se me entorpece comprender? Bueno, lo que tenés es la evolución del valor del dólar, ¿no? Acá, si querés, lo ves, acá ves la línea y acá ves los valores del viernes. Bien. El de arriba es el contado con liquidación. El rojo. Sí, exacto, el rojo. El de abajo, este amarillo. El flúor, sí. Es el solidario. Fíjate cómo pega un salto. Solidario es el oficial más el impuesto país. Exacto. Después tenés, perdón, este es el solidario. Este, ves que venía, tuc, 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 arriba. Este es el MEP. El de arriba, los dos de arriba son los financieros, el solidario, y los dos de abajo, el mayorista y el oficial, ¿no? Bien. Y mucho más abajo tenés el agrodólar, que está en 52. Bueno, sí. Acá tenemos los dólares, podemos decir, de los circuitos. No, digo, ese también puede ser un argumento por el cual no están incentivados los sectores agropecuarios a liquidar. ¿Por qué? Porque tenés la disminución de las retenciones. Exacto. Bueno, eso es como para que veas cómo pega un salto, por supuesto, porque si vos tenés un aumento de un día para el otro, el 35% de una retención de un impuesto, por supuesto que te pega un salto enorme. Está claro. Pero decíamos, ¿no? Está en torno de los 130,70, si sumás todo lo que tenés que sumarle, y el dólar blue está alrededor de 140. Bajo un poquito a final de semana, pero bueno. Esto lo que vemos acá es un poco la evolución de las reservas. Desde enero de 2019 hasta el último dato que tenemos, le agradecemos a Ecolatina que nos pasó todo este análisis. Ahora, fíjate cuándo salta. ¿Qué es? Esos pequeños saltos, pequeños, bueno. ¿Estos de acá? En las reservas, sí. Abril, marzo de 2019. Este, ese y ese. ¿Qué son? ¿Qué son? Del 19... El Fondo Monetario Internacional. Ah. Acá te llega el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué me parecía importante dejarlo? Porque mirá cómo llega el Fondo y cómo se te baja. O sea, acá tenés, de abril a junio te consumiste casi todo lo que te vino girado del Fondo Monetario Internacional. Ahora, qué interesante esto. ¿Nos podemos acercar un poco? Perdón si estoy a Leo. Vamos, Clemente. Le, no. Le, le. Dale, Leo. Vamos, labural. Querido. A ver, acá llega el Fondo. Sí. ¿Verdad? Uno de los desembolsos. Uno de los desembolsos. Sí. Sube hasta acá. Sí. Y empieza a bajar producto del fugaducto famoso del gobierno, entre otras cosas, digamos, para resumen. Mirá acá cómo baja, ¿no? Acá es otro desembolso. Elecciones. ¿Este es otro desembolso? Sí. Otro desembolso del fondo. Vuelve a bajar, esto en octubre, ¿qué fue en octubre? Esto es, sí, octubre. Habrá habido un pequeño repunte. Y vuelve a bajar. Es decir, corregime si estoy diciendo algo mal, pero los crecimientos de las reservas durante el gobierno anterior, entre comillas, fueron artificiales. Fueron por el Fondo Monetario Internacional. Por el Fondo Monetario. Ahora, ¿en qué usaste eso? ¿En qué lo usaste? En sostener un tipo de cambio que se te saltó igual. ¿No? Queda clarísimo. Vamos a la última placa y un poco acá, digo, la última línea... ¿Puedes poner otra vez la placa? Un segundo, como estaba Estefanía recién, porque lo de las... quiero que me expliques reservas netas y reservas netas. Bueno, esa es la discusión. De hecho, hoy el vicepresidente del Banco Central dijo, tenemos menos de 8 mil millones de dólares de reservas. Y si ustedes se fijan, la línea de abajo es de 10 mil y acá estamos por debajo, ¿no? Estamos por debajo de la reserva. ¿El club swap ahí? No sé si están incluidas el swap en este caso. Porque el swap es convertible. Sí. Al margen de lo que dijeron algunos, es convertible el swap. Sí. No sabemos si está ahí o no. No sé si está incluida, porque está en torno de los 8 mil. Si está mirando Matías Ragnar, que es el economista que me hizo este análisis, que me responde en WhatsApp y después... Y fue por gusto mirando también, así que... Bueno, a ver si alguno de los nerds que están mirando esto nos ayudan. La estabilidad cambiada es un activo para toda la economía. ¿Por qué? Esto lo dijo Martín Guzmán, lo dijo en la entrevista, insisto, de esta semana. ¿Por qué es esto? Esto es una señal de qué es lo que podríamos pensar que viene hacia adelante. Y qué es lo que hizo el gobierno. La devaluación no es una opción. Nadie, me imagino, se quiere comer el costo político de una devaluación. Con lo cual, saben que tomaron medidas... Han tomado medidas muy poco... Simpáticas. Simpáticas, no me sé si es la palabra. Muy poco simpáticas. La gran pregunta es qué es lo que viene hacia adelante. Yo también se las hago del gobierno. Me gustaría escuchar qué es lo que viene hacia adelante para tratar de aumentar las reservas. Bueno, hoy lo hablamos, gracias, Estefio. Hoy lo hablamos con Matías Culfas en la radio. Y invitamos, por supuesto, acá a todos los funcionarios del equipo económico a que vengan. O a que vengan la semana que viene. O la otra, o la otra. Porque esto, evidentemente, va a seguir. Sí. Por lo menos por un par de meses. Última tanda en Haganalgo. Ya estamos con ustedes. ¿Estás sonando una alarma? Decime que no es la de tu auto. ¿Qué tema, no? A menos que tengas un nuevo seguro que te respalde siempre. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta seguros. ¿Sufrís de aftas? ¿Lagas? ¿O heridas por brackets? Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. En Zodimac, esta temporada de verano, ponete en modo RE. Aprovechá hasta 25% para renovar tus muebles de exterior. Hasta 25% para rediseñar tu jardín. Hasta 30% para reinventar tus paredes. Reinventá tu espacio verde. Encontrá todo en nuestros locales o en Zodimac.com. Las causas de la alergia son muchas. La solución, Aerotina. Aerotina. Salud antes de estornudar. Ya no es mucho, ¿dónde sí? No, no, no va a atender. Hola. Hola, hola. Ricardo, Ricky. Riki, sabemos que tenés poco tiempo, así que vamos en directo a la idea. Bien. Ricky Cercani. ¿Se congeló? No, no se congeló. Es que ya me hicieron este chiste un montón de veces. Claro, no, no, no. Pero esto no es un chiste, ¿eh? No, no. Mirá. Riki Cercani. Zapatos para ir cerquita. Un emprendimiento con un propósito. Hacer zapatos descartables a propósito. Pero que puede crecer y convertirse en una gran empresa. Claro, para ir cerquita, ¿eh? Cercani. Tipo a la super. Corto, Ricky Cercani. No, no, no. Te dije que no. Cambié el nombre, Marcos. Zapatos para ir Cercani. Me encanta. Socio. Si traes tu negocio a Galicia, tenés. Adelanto de sueldo para tus empleados a tasa cero. Tu cuenta y terminal LAPOS gratis. Financiación online para insumos y maquinaria agrícola. Vamos a llegar Lejani. Lejani. Aliados de tu cocina presenta Queso Rayado La Serenísima. Un queso que hace más ricas tus comidas. Porque es 100% queso. Es calidad, crea más sabor y rinde mucho más. Queso Rayado La Serenísima. El aliado de tu cocina. Ay, me duelen las clases de Zumba en la cocina. Me va a doler el multico. Para, vos no. Siendo la presidencia, consulta su médico.